Saludos familia de San Jesús, subpresidente de la parte de la Instagram Live Vamos a ver, tenemos Terremoto Negro Junior, Carraquillo Matatán, saludos, saludos Te acabo de aceptar Terremoto Negro Junior, mira a ver si recibisteis JRC Ewe, saludos, saludos Verifícate, se supone que... Arana Lucha Libre, saludos Gracias, gracias Carraquillo y también ustedes, la mesa caliente on fire Se supone que ya te envié la solicitud Terremoto Negro Junior, no sé qué está pasando, no te estoy viendo No sé si no has instalado la cámara, no sé Ok A ti mañana Rey, saludos, saludos Bueno, te voy a enviar nuevamente la invitación a Andrés Máscaras Que es el perfil que está utilizando Terremoto Negro Junior Mira a ver si ya recibiste Terremoto Ahora sí, saludos desde Puerto Rico, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí batallando un poquito, pero pues ya estamos aquí listos con todos ustedes Eso es lo más importante Bueno, para que la fanaticada tenga conocimiento de dónde es Terremoto Negro Junior Pues mira, antes que nada, muchísimas gracias por hacerme la gran invitación a esta entrevista Nosotros somos de Toluca, Estado de México, ahí somos originarios Y pues ahorita andamos por todos lados, por donde nos llamen, ahí vamos a estar Saludos a Yoshiro 0905, saludos a Mind Max, saludos a Drive on Fire with Fire ¿Por qué decidiste ser luchador? Pues mira, la verdad fue algo muy inesperado, ya que mi papá pues también es luchador Y pues el ver sus cosas, ¿no? Como sus máscaras, sus botas, todo eso Pues realmente me llamaba mucho la atención desde pequeño Cuando él iba a las funciones, el llegar, pues ver toda la gente alborotada en la extinta arena En la arena Toluca Pues era algo realmente fantástico Y ya con el paso del tiempo, pues me fue atrayendo un poquito más Y fíjate que algo muy chistoso, ¿no? Que mi papá pues obviamente no estaba porque salía a las funciones Y mi mamá en lo particular no quería que yo entrenara Y pues yo qué hacía Habían veces que como el gimnasio o coliseo arena del señor Slayer El cual pues le tengo mucho aprecio Pues no nos quedaba tan lejos de la casa Por mucho unos cinco minutitos caminando Y pues yo me brincaba en la barda Y ya te imaginarás, ¿no? Me iba corriendo al gimnasio Y pues ahora sí que escondidas Hasta que pues ya tuve que pedir el permiso Ya bien y pues bien o mal Ya me dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a intentarlo Y pues a ver qué pasa Y hasta ahorita aquí seguimos Saludos también más que lucha Pante Rodríguez Saludos, saludos Recuerden que esto después va a ser posteado en YouTube Así que si lo quieren volver a ver Lo pueden volver a ver Los que no puedan verlo ahora Pues lo van a ver cuando esté posteado Tus profesores, ¿quiénes fueron? Mira, mi primer profesor fue el señor Slayer De Toluca Allí en la arena Gimnasio Coliseo Arena Él fue mi maestro durante seis años De igual manera con su hijo Estuve entrenando bastante tiempo De ahí mi segundo maestro Fue el monje loco Igual de allá de Toluca Uno de los luchadores A mi parecer de los más recios de allá Obviamente pues mi primer maestro Fue mi papá, ¿no? Que cuando venía pues entrenábamos Allí en tu humilde casa Teníamos un ring Y pues ahí estábamos dándole poco a poco De ahí estuve con el señor Caos Entrenando de igual manera Que fue con el que pues me apoyé bastante Para poder solicitar mi licencia De luchador profesional Y ya sobre el paso del tiempo Pues ya tuve varios maestros Y ellos son los más Pues los que me hicieron desde cero De igual manera hay una persona La cual pues le agradezco demasiado Que es el Angelito Vengador Que él ha sido mi maestro En estos últimos años Que la verdad he aprendido Bastante de él Ya que pues imagínate 31 años ya de carrera Que lleva pues No está aquí a la vuelta de la esquina ¿No? Terremoto Negro Junior ¿Por qué escogiste ese nombre? ¿Y por qué decidiste Utilizar la aparcara? Mira El nombre pues es el que tenía mi papá ¿No? El de Terremoto Negro Y pues fíjate que en el gimnasio Donde yo estaba En el Coliseo Arena Cuando yo llegué pues Llegué de 12 años 11, 12 años Y me decían El Guajirito Así me decían Yo con el paso del tiempo Que íbamos entrenando Cuando me dijeron Unos amigos ¿Sabes qué? Pues hay una función ¿Quieres? ¿Quieres? Pues ahora sí que debutar Y pues yo me animé ¿No? Y debuté con el nombre Del Guajirito Así debutamos Solamente Lo eché una sola vez Con ese nombre De ahí posteriormente Este Empecé a entrenar Con otras personas Igual ahí en el mismo gimnasio Que eran Los gatilleros Ellos son los Coriundos de San Cristóbal Huichochitlán Estado de México Ahí Este Pues de igual manera ¿No? Me vieron trabajar Obviamente mi primera lucha Pues fue un piazgo ¿No? Porque pues Me ganó más el público Que O sea Fue un relajo Pero pues Me salió Una, dos, tres cosillas Que pudimos hacer Y les gustó A esos luchadores Que de igual manera Pues ya tenían Un buen delón Este Recorrida Y Me Me pusieron El gatillerito Por Por mi baja estatura Que tengo Y pues así Estuvimos de igual Un buen tiempo Ahora sí que Fogueándonos Hasta que ya Decidí usar El de terremoto negro Obviamente Le hice Algunas modificaciones A la máscara Pero pues La T siempre La llevamos Llevamos aquí Un corazoncito Si lo volteamos Es un corazón Este Lo que es la T La letra A Por algunos significados Que tenemos Y pues Esta es la La máscara Ya que Usamos La original Eran solamente Unos ojos Una T Aquí Unas grequitas Sencillas Y era cerrada De boca abierta En la En la parte de acá O sea Un poquito más retro ¿No? Por lo que usaban En aquellos años Pero pues Esta ya es La oficial Ok Ok Vamos por aquí Vamos por los saludos Tenemos por aquí El joyitán De 57 Swimming En FM Es lyrics Ginger HFS Ok Eh Cuéntame Tu debut Cuando tú saliste Por el camerino Viste ese público Viste ese ring ¿Cómo estaban Esas emociones? Pues fíjate Mi debut Fue un 17 de junio De 2009 En el barrio Que le comento En San Cristóbal Muchochitlán La verdad Fue algo Pues muy padre ¿No? Porque fue una Imagínate Fue un evento gratuito Para el público Por su fiesta Patronal Eh Fue una función De DTU Obviamente Pues nosotros Fuimos muy Independientes Ahora sí Que abrir el cartel Vaya La verdad Que estuvo muy Muy padre Porque Imagínate Era un terreno Grandísimo Eran lo de dos Canchas de fútbol Unidas Y realmente Todo 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 Lleno de gente Fue un lío Para Para Entrar Al cuadrilátero Porque estaba Atascadísimo De gente Pues desde ahí Yo ya estaba Súper nervioso Este Estaba Pensando Hacer miles De cosas Las cuales Pues no hice Absolutamente Nada Desde que Estábamos En el ring Ya me enfoqué Dije Pues le voy a echar Ganas Está aquí Mi papá Está aquí Mi familia Pues vamos A lucirnos Pero pues No pudimos Hacer nada Al voltear A ver a la gente Me gritaban Aquí Me gritaban Acá Y como yo Estaba muy delgado Pues ya Te imaginarás El típico De aviente Un pan Traga más Otros Pues ánimo Acá Habían de todos De todos lados Pero pues sí La verdad No pude hacer Absolutamente Nada Me acuerdo Que solamente Hice el 619 Que ese sí Todos lo aplaudieron De ahí Me aventé Una planchita Y ya de ahí Pues ya no Ya no pudimos Hacer nada Perdimos Pero pues Bajamos contentos ¿No? Porque pues Como quien dice Vaya echando Perderse Aprende Para la segunda Pues ya dije Pues vamos a enfocarnos Más en esto En aquello Y pues llegar Mucho más concentrados Sin hacer de menos Al público ¿No? Ok Seguimos por aquí Vamos a hablar A OFAP Fandom de Reiko Saludos Y hola También para ti Y a Philly Simón Por aquí Que también está Con nosotros ¿Qué prefieres? ¿Técnico o rudo? Pues Me gustan los dos Me gustan los dos Pero Pues obviamente Por Por mi Por mi físico Me ayuda más El técnico Porque como te comentaba Soy un poquito Chaparrito y delgado Pues yo si subo de rudo Imagínate Me llega un técnico Choncito Un poquito gordito Pues se va a ver Algo raro Pero pues Me inclino Más por el lado técnico Obviamente Soy de los De las personas Que salgo a luchar Este Pero pues también Nos defendemos Y pues ahí Hay algo bonito Que se puede armar arriba Alnet 69 Cristian Sánchez 7170 Saludos también Para ustedes ¿Eres independiente O estás actualmente En alguna empresa? Pues ahorita Estamos con AMLL La agrupación mexicana De lucha libre Que nos ha ayudado Bastante Y pues de igual manera En el lugar Donde nos llamen Pues ahí vamos A estar presentes Por mi no hay ningún Ningún problema Pero pues si estamos Ahora sí que fijos Con AMLL Pero pues no me cierra Otras opciones Claro 31 años de carrera Me dijiste ¿Alguna máscara? No El que tiene 31 años de carrera Es este Mi profesor El Angelito Vengador Nosotros tuvimos 14 años 14 años ¿Alguna máscara? Cabellera Reconocimiento Campeonato Que haya ganado Hasta el día de hoy? Mi primer máscara Fue la de Shell Cat Que es un luchador De allá De Toluca Máscara Fue la del último Samurai Junior Igual manera Allí en Toluca Pudimos tener El campeonato De AMLL El extremo Allí en Reynosa Tamaulipas Enfrentando A un gran luchador Como lo es Sádico Que ahorita me parece Que ya andan más Más en McAllen Pero pues ahí Pudimos estar trabajando Y tengo De la W WC Que le ganamos A Mini Scorpio Junior Hi girl Nos saluda De Oxnard California Saludos desde México Me imagino que la vas a saludar Y saludos desde acá Desde Puerto Rico Saludos URL HGC Algún luchador Gane o pierda la lucha Pero que tú digas Me pude enfrentar a él Tuve La oportunidad Tuve la experiencia Contra quién sería Contra quién sería Pues mira Así que digamos Alguien en especial En especial Como que no hay Yo soy de las personas Que me gustan Decir pues Yo voy con los ojos cerrados Ya en lo personal Pues ya he logrado Un poquito De lo que yo quería Y ahorita Lo que venga Pues ya es ganancia ¿No? Ese es mi Mi punto de vista A lo que yo pienso Y pues Está Más chido ¿No? Siento yo ¿Por qué? Porque ya no voy a ser Ya no voy a ser Como que Ah pues qué padre Voy a luchar con esta persona Pero pues qué tal Si llegando a la función Hubo un cambio de cartel Y ya no luché con él Y pues ya me voy a estar agüitado ¿No? Así que mejor vamos Así como que Pues si vamos con él Bien Si no pues también Y pues que pase Lo que tenga que pasar ¿No? Hay diferente tipo De fanática Pero cuando los niños Se acercan a ti Te abrazan Dicen yo quiero ser como tú Cuando llegues a ser grande ¿Cómo se siente Tearremoto Negro Junior? Pues es algo Realmente fantástico ¿No? El Con el simple hecho Que te digan Oye me regalas una foto Pues es algo bonito ¿No? Ahora imagínate Que te llegue el abrazo El niño con el dibujito Con el regalito Pues es algo Algo realmente bonito Ahora imagínate Cuando te llevan Algún regalito Cuando Pues es algo Aún genial ¿No? Porque Pues imagínate No gracias A esto que tenemos Pues muchas personas Nos ven Diferente a los demás Y cuando salimos De vestidores Ya que se fue la gente Pasamos A veces que al lado De las mismas personas Que nos dieron un regalo O que nos pidieron Una foto Y pasamos Y así como que Sin nada ¿No? Como que no te conozco No sé quién eres Pues ahí es como Cuando se acaba La magia de Saludos también Fíjate que Que de igual manera Pues ya no me voy Así como tener Un buen de años Luchando Si no me gustaría Unos dos Tres añitos más Y pues Y pues ya Ya hacernos un ladito Porque pues Me gustaría llegar A esa gran vejez Pues bien ¿No? Caminando Estando bien Estando al 100 Y pues no estar batallando Como muchos luchadores Que Que si duraron Un buen de años Pero pues Desafortunadamente Ahorita como están ¿No? C64 Carlos Vázquez Saludos Mi gente Hay amor y pasión Hacia la lucha libre Muchos luchadores En estos momentos Ustedes ven Que cuando se quitan Máscaras Son personas mayores Personas que tienen heridas Por todos lados Pero lo hacen por usted Y lo hacen Porque aman La lucha libre Pero Como dice aquí el caballero Mejor retire ese joven Que después Usted pueda disfrutar Su vida Y no estar En un sillón de ruedas No estar con Todos los días Que no puedes dormir Porque te tienes que Acostarte de este lado Del otro O sea Sabes Sabemos el amor Y la pasión que hay Pero piénselo Porque también Usted tiene su familia Lo más seguro Usted tiene su empleo Fuera la lucha libre Y es difícil Que usted termine En una lucha Ensangrentado O malherido Y al otro día Tenga que ir a trabajar Y por cumplir Tenga que ir Quien sabe Está acogiendo Quien sabe Lo que pueda suceder Mejor piense Las cosas Aunque La fanaticada Te Hypercruz Saludos Es mejor así Porque usted La fanaticada Tiene que entender Que somos Que estas personas Son seres humanos Efectivamente Por ahí igual Un saludota Hypercruz Un saludo hermano Un fuerte abrazo Aquí tengo ya Tu encargo Este Y fíjate que Cuando estaba yo Un poquillo más chavo Nos llamaban mucho A las luchas extremas De hecho En la arena Titanes del infierno Ahí en Reynosa Tamaulipas Pues fuimos Igual a varias Pero Había algo Algo raro ¿No? Porque si me llamaba Muchísimo la atención Al otro día Como lo comentaba Regresar a casa Pues ir al trabajo Medio molido Y me decía mi mamá Este Pues no te comas El mundo de un bocado ¿No? Trata de llevártela Pues despacio Pero pues a mí me entró Por acá Me salió por allá Y Y pues si te pasan Las Las carencias Ya después Por eso te comentaba O sea nada más Un ratillo más Y pues ya Dejar esto Por la paz Y las luchas extremas Son más que peligrosas Porque recuerde Si usted está enfrentando Un veterano El veterano No está pensando Si esta es tu segunda lucha Tu tercera lucha O sea El veterano va Por encima de todo Si te lastimó Pues mira O sea Tú aceptaste la lucha O sea Tú tienes el compromiso De que tú quisiste Una lucha extrema Aquí está la lucha extrema Que después a lo mejor Él se disculpe O algo así Pero Es así Villa También se unió por acá Así que tienen que tener Mucho cuidado Y la gente Mire Esto no es La lucha libre No es como cuando Usted juega un jueguito De Xbox Y qué sé yo O sea Esto requiere entrenamiento Un buen físico Y pensar siempre En que Llega un momento En que el cuerpo Te dice Basta ya Y cuando el cuerpo Te diga Mejor detente Que es peor Que un fanático Después te ve Un sillón de juez Y diga O sea Y después te olvida Y ese luchador Es triste Que diga Wow Se olvidaron de mí Después que di el todo Por el todo En medio de ring Que hasta en medio de ring Han muerto luchadores Ustedes lo saben Efectivamente Es algo que pues Tenemos que llevar Un poquito a conciencia ¿No? Y entonces pues Hay que llevarnos La relax Pues para Vivir relax De nuestra vejez Te remoto ¿Cuándo va a ser Tu próxima presentación? Si la sabes ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Lugar? Pues mira La semana pasada Estuvimos en En un municipio Que se llama Vaca Este Pues la verdad Estuvo bastante bien Ahorita me parece Que hay alguna Me parece que hay Una en noviembre Y en diciembre Son las últimas dos Que tenemos Ya para finalizar el año Este Pues igual Como te comentaba O sea Ahorita si estamos En las funciones Y todo De lleno De lleno No tanto Porque este Tuvo una Una pequeña Lesión en la rodilla Pero Pues ahí seguimos Dándole ¿No? Ahorita apenas Vamos saliendo De todo eso De todo lo malo Y pues Llevarnoslas Un poquito más Tranquila ya Por decir Con dos Con dos funciones Que tenga Para finalizar el año Yo estoy por bien servido Pues para ya empezar El año que viene Si Dios nos presta vida Pues ya un poquito mejor ¿No? Ya entrenando Al 100 en el gimnasio Pues ya Con un poquito más De rendimiento Ahorita realmente Si me da un poquito De miedo Estar en las funciones Tener más fecha Por la rodilla Porque Pues al fin de cuenta Es Es mi vida ¿No? Y pues Imagínate Si tengo que trabajar Tengo que ser aquí Para allá Para la familia Y yo mal Pues sí Está un poquito Un poquito pesado Principalmente Porque tú haces La 619 Y tú sabes Que para eso Hacen falta Las dos piernas Y eso implica La rodilla O si haces un lance Desde la tercera cuerda Y aunque caigas de pie Ahí la rodilla Si dice Me corté Se cortó O sea Tienes que cuidarte Exactamente Y pues ya ves Que para cualquier lance Para cualquier cosa Pues lo primero Que caen son los pies Y Pues si no te aguanta Tanto Pues ya Ya fue la rodillita Personas Que quieran Contactarte A través de las redes sociales Ya sean Para Para Felicitarte Ya sea La fanaticada Ya sea Que alguien En México Porque sabemos Que en México Ven estas entrevistas Que quiera Contratar tu servicio ¿Cómo te consiguen A través de las redes sociales? Yo estoy en Facebook Como Terremoto Negro Junior Ahí nos puedan encontrar De igual manera Pues cualquier cosa Pues pueden mandar mensaje A la agrupación mexicana De lucha libre Con los que estamos Ahorita trabajando Y pues Ahí cualquier cosilla Pues ahí estamos Al servicio De todos ustedes Vigéntrate en Instagram Con un nombre de Máscara Es que tú Eres mascarero Ese es Un trabajo independiente Que tenemos Pero ahorita Más Más A lo que es La lucha libre Ok Pero si alguna persona Estuviera interesada También te puede buscar ahí Y que diga Mira me gustaría Saber si me puede hacer Una máscara ¿Lo puede hacer? Claro que sí Sin problema Por ahí estamos Al servicio De todos ustedes ¿No? De igual manera Acá tengo una De Hyper Que son estas Mira Wow Wow Entonces en Instagram ¿Cómo es que te consiguen? ¿Cómo? ¿Perdón? En Instagram ¿Cómo es que te consiguen Para si te quieren solicitar La máscara? Aquí en En Instagram Estamos como Andrés Máscara Este En Facebook Estamos como Terremoto Negro Junior Y pues ahí De igual manera Me pueden mandar Algún mensajito Un mensaje Para esas fanaticadas Claro que sí Estamos al servicio De todos ustedes Mi gente Hacemos las entrevistas Cortitas Porque dentro de poco Vamos a volver a localizar Este caballero Vamos a ver Si en un futuro Hasta podemos hacer Una entrevista Y tenga Mire Un campeonato Por aquí Saludamos A 915 656 Recuerden que nosotros Nos consiguen en Facebook Que tenemos la página Y tenemos el grupo Tenemos En Twitter Que ahora se llama X Aquí en Instagram Y en nuestro canal de YouTube Que esto va a estar procesado Y entre hoy o mañana Va a estar en YouTube Se la vamos a hacer Llegar al caballero Para que la pueda compartir Para que así Pues la puedan ver Más personas Gracias Tenemos a todos Negros Junior Como dije En un futuro No muy lejano Vamos a volver a contactarte Para hacerte otra entrevista Gracias por tu tiempo Y que pases Hermoso día No al contrario Gracias a ustedes Por permitirnos Estar en su despacio Un saludote A toda la gente Que te vea Que nos seguirá viendo Y pues muchas gracias Un fuerte saludo Y por último Que no se me quede Jordani Cantó Villalobos Así que Hasta la próxima Y gracias Te le doy Te le doy Te le doy Te le doy